El Censontle se pregunta de dónde es El cielo se abre, el cielo se abre Y la respuesta está en su cara Uno es los caminos recorridos Los lugares del amor El lugar donde ha enterrado su ombligo El Censontle Quiero olvidar aquella poesía Dejo en mitad los lugares con arenas dobles Yo quise creer que mi recuerdo ya no mordería Pero quieren morder Pero quieren morder Otros me contaron cosas que yo no sabía De un bello viaje nada puedo reprocharle He vivido siete vidas, padre Con un lápiz dibujé los hemisferios Pero ahora que soy camino ya ha llegado el día De volver donde sabe mi nombre A casa quiero volver Eres lejos de otro mundo Donde el grito y el susurro De triunfos y desastres Te pienso y me sacudo Eres tierra de otro mundo De corazones puros De fuego son tus alas Yo siempre quiero volver Que bello ese camino a casa Siempre quiero volver Volver, 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 volver Volver Y llorar Para seguir perfumes, risas y alegrías Que es lo que valía Trataré de hallar los ríos que digan mi nombre Dejaré Dejaré que tus requintos toquen Melodías de antiguas canciones Puede, puede que si alguien me llama Tiene puntería Algún día por la puerta de la casa asome Seguir tu voz tal vez Eres lejos otro mundo Donde el grito y el susurro De triunfos y desastres Te pienso y me sacudo Eres tierra de otro mundo De corazones puros De fuego son tus alas Yo siempre quiero volver Que bello ese camino a casa Siempre quiero volver Volver, 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 volver Se cumple ese pregunta de dónde es Pruebo a veces a olvidar aquella melodía La respuesta está en su canto Pruebo a veces a olvidar aquella poesía Uno es los caminos recorridos Los lugares del amor El lugar donde ha enterrado su ombligo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.